No sé si te lo han dicho antes, pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Camilo, tú eres perfecta, sin el 90, 60, 90 Después del mundo yo daré la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Ay, 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 Camilo